Saludamos a Francisco Hurtado, ahí estás. Francisco, muy buenos días, bienvenido acá a Voces y Propuestas. Ahí sí nos escuchas, si nos confirmas el audio. Hola, hola, Jorge, hola, Vero. Estoy creo que un poco inestable la señal, pero les escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí bien? Sí, perfectamente. Sí, ya te escuchamos, Francisco. Muy buenos días. Súper. Es un gusto saludarles y un gusto también a la audiencia que nos está viendo hoy en este momento y escuchando por la Huambra Radio. Efectivamente, empezamos con el plan de vacunación y los 100 días. Efectivamente, el 31 de agosto transcurrieron los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lazo. Y una de sus propuestas significativas que hizo, y en ese momento tal vez difícil de conseguir por la escasez de vacunas y la gestión del gobierno anterior, era vacunar completamente a nueve millones de personas. Dicha propuesta básicamente se concretó, han hecho un anuncio público el Ministerio de Salud de la vacunación de nueve millones de personas. Nosotros vamos a desglosar la información en este momento con los datos que se obtuvieron con corte el 31 de agosto y que ya han sido cargados en el vacunómetro del Ministerio de Salud Público. Ustedes deben entender que no todas las vacunas que se aplican se están registrando de manera inmediata en la plataforma digital que estamos haciendo al monitoreo. De acuerdo a la información oficial del gobierno emitida hasta el 31 de agosto del 2018, a Ecuador han arribado 21.813.739 dosis de vacunas de cuatro marcas distintas. La vacuna Sinovac, proveniente de China, tiene 13.223.520, eso es el 60.6% del total de vacunas que han arribado. La vacuna Pfizer, que proviene de Estados Unidos, es de 5.781.509 dosis, eso es el 26.5%. De la vacuna AstraZeneca han llegado al país 2.308.710 dosis, eso es el 10.6%. Y de la vacuna CanSino, que es una vacuna que solo requiere una dosis de aplicación, han llegado hasta el momento 500.000 dosis. De ese modo, estas vacunas, de este total de vacunas, son las vacunas provenientes de China, las que han contribuido de manera mayoritaria y significativa a este plan de vacunación, sea que llegaron a través de esta iniciativa COVAX, cuyo objetivo es contribuir a la distribución equitativa de las vacunas en los países, sobre todo del sur global, o también porque llegaron mediante acuerdos concretos que el gobierno ecuatoriano firmó con el Estado chino, y eso es importante señalar. Además, me parece relevante, y siguiendo la afirmación que hacía el Jorge al inicio sobre cómo empezó este plan de vacunación, al 24 de mayo el gobierno anterior recibió solo 2.6 millones de dosis, es decir, el 12% del total de vacunas que han llegado, es decir, que 9 de cada 10 dosis en el país fueron conseguidas y arribaron al país finalmente desde el inicio de este gobierno. ¿Con ese número de dosis cuántas personas se vacunaron? Con fecha el 31 de agosto, el Estado ecuatoriano ha aplicado ya 19.512.448 dosis a la población que habita en Ecuador. De ese total de población, nosotros hacemos el cálculo con las proyecciones de población del INEC al año 2020, que son las que se encuentran disponibles oficialmente, el 61% de la población ha accedido a vacunas. Es decir, 6 de cada 10 personas, hemos pasado significativamente de número en 15 días, 6 de cada 10 personas en Ecuador ya han accedido al menos a una vacuna. De ese porcentaje, lo que resulta significativo señalar es que el 31 de agosto se registraba en el vacunómetro 8.813.346 personas completamente vacunadas, 8.8 millones de personas básicamente, eso es del 50.33% de la población, y 1.885.756 personas vacunadas parcialmente, eso es un 10.77% de la población, que en las próximas semanas va a recibir su segunda dosis para alcanzar la inmunidad completa. Ahora bien, si comparamos esta situación en Sudamérica, tal como lo hicimos hace 15 días, Ecuador sigue en el quinto lugar en el porcentaje de población que ha recibido vacunas, en comparación con los otros países, después de Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Sin embargo, ya ocupa el tercer lugar con el porcentaje de población completamente vacunada, ubicada solo después de Uruguay y Chile, que tienen unos avances significativos en su plan de vacunación, porque están cerca de alcanzar al 80% de sus poblaciones. De todos modos, para explicar estas cifras es relevante tomar en cuenta varias consideraciones. La primera es que la población del Ecuador es bien pequeña. En Ecuador vivimos alrededor de 17.5 millones de personas, muy similar a la población de Chile, pero eso significa que es el menos del 10% de la población que vive en Brasil y representa solo la mitad de la población que vive en Perú. En ese sentido, Ecuador requiere una cantidad de vacunas mucho menor que varios países de la región para obtener inmunidad de manera masiva, y eso evidentemente es una ventaja comparativa en la región. Solo por ejemplificar, tanto Ecuador como Perú han vacunado a la misma cantidad de personas, pero para Ecuador esa cantidad de personas representa ya la mitad de su población. Ante este hecho demográfico, lo que sí ha sucedido, y eso se debe reconocer, es que el gobierno ha priorizado el plan de vacunación, ha realizado una eficiente gestión para adquirir vacunas, al menos las que han llegado hasta ahora, con las cuales el Ministerio de Salud Pública desplegó un significativo proceso de vacunación de primeras y segundas dosis para cubrir a 10.7 millones de personas, que como ya dije, de ellas 8.81 millones están completamente vacunadas. Ahora bien, y como es importante tener en consideración la situación también nacional, cuando miramos las provincias la situación es diferente, aunque no se registran retrasos tan significativos en alguna provincia del Ecuador. Galápagos, Carchi, son dos provincias que han logrado vacunar al 100% de toda su población mayor a 16 años, eso es bien importante, sobre todo que son dos provincias que durante mucho tiempo tuvieron las tasas más altas de contagio. Le siguen además Napo y Orellana, que estarían a punto de llegar a cubrir al 100% de su población con una dosis, digamos, es del 100% de la población mayor a 16 años con al menos una dosis ya cubierta. Y la diferencia con las más rezagadas, con las provincias con más rezago, es la siguiente. Morona-Santiago registra solo 5 de cada 10 personas entre 16 y 49 años que han recibido su primera dosis, y en Cañar solo 6 de cada 10 personas. Es decir, provincias como Morona-Santiago y Cañar están teniendo problemas para cubrir a la población más joven, 16 de 45 años, y que serían unos lugares donde habría que realizar mucha vigilancia epidemiológica y control por la presencia de Delta, que es una de las variantes más agresivas que hasta ahora tiene la enfermedad de la COVID. Añado finalmente diciendo que las 500.000 dosis de CanSino están sirviendo actualmente para vacunar a personas privadas de libertad. Se empezó a hacer eso ya en los... La vacuna CanSino. No se me escuchaba, parecía. Claro que sí. Sí, que las 500.000 dosis de CanSino, que es una sola dosis de vacuna, básicamente están sirviendo actualmente para vacunar a personas privadas de libertad, también para vacunar a personas inmigrantes que evitan... Esa es una información que recomiendo yo a la ciudadanía difundir. Digamos, no se necesita presentar documentación de algún tipo, solo acercarse y acceder a esta vacuna, que también están sirviendo para zonas de difícil acceso, por ejemplo, regiones amazónicas a las que llegar hasta esa zona es más complicado, por la lejanía que eso significa, o la falta de infraestructura, y también para todas aquellas que por cualquier motivo no se hayan vacunado. Recordar que hubo una campaña que circula en todo el día. Parece que tenemos problemas de vacuna. Hay vacunas CanSino para esta población. Rezagada, lamento que esté con una intermitencia. Y cierro, digamos, este informe de este día diciendo que es importante, que el plan de vacunación continúe, porque hasta el momento solo 6 de cada 10 personas han logrado acceder a una vacuna y solo 5 de cada 10 personas son completamente vacunadas, ¿no? Es decir, no podemos pasar a la sensación de por haber cumplido la meta 900, olvidarnos del resto de la población que todavía podría adquirir una vacuna, y sobre todo que las personas vacunadas podemos contagiar la COVID y transmitirle a alguien no vacunado que podría adquirir una enfermedad grave. Usar la mascarilla sigue siendo una responsabilidad, una responsabilidad solidaria para todas y todos, y hasta ahí llego yo el día de hoy. Le regreso la palabra a Jorge Ibero. Muchísimas gracias, Francisco Hurtado. Sabemos que estás en algún lugar del mundo, nos alegramos. Estás en permanente trabajo, actividades. Agradecemos por este reporte de análisis COVID en colaboración con el Observatorio Social del Ecuador. Importante tener los datos, la información, el seguimiento que se realiza, que realiza el Observatorio Social del Ecuador, recordemos del año anterior, 2020, los primeros meses carecía el gobierno nacional de la capacidad de compartir información. Aún ahora hay intermitencias, aún ahora no hay datos reales. Por ejemplo, incluso de lo que sucedió con las personas fallecidas, creo que es una deuda del Estado ecuatoriano clarificar y compartir esa información. Esa información. A ver, si bien se festeja o hay un reconocimiento por llegar en este plan 9-100 a un mayor número de personas vacunadas en el país, ojo, que es el derecho a la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, muchos otros temas todavía quedan pendientes, y de eso, Francisco, estaremos conversando en próximos reportes. Nuevamente, te agradecemos. A ustedes también y un buen día a toda la audiencia de la UAMBRE y de Voces y Propuestas. Muchísimas gracias.